Amigos, bienvenidos a mi nuevo canal donde voy a estar haciendo un boxing de cajas sorpresa Voy a estar pidiendo de diferentes compañías Y la primera que me llegó es esta que se llama Vinylpalooza Es una edición especial que es de la compañía Nerdblock Ellos tienen cajas con playeras y con diversos artículos promocionales Y en esta ocasión sacaron esta que se llama Vinylpalooza ¿De qué se trataba Vinylpalooza? Venía dentro, te aseguraban que venían dentro cuatro figuras De vinil, una era una figura Funko Y las otras cuatro podrían ser de la marca Titans Así se llama O bien, podrías tener suerte y que todos fueran Funkos Había, creo que era una edición limitada, no sé, de entre 200 y 1000 cajas Y un porcentaje como de, no sé, digamos 20 cajas Ellos le llamaban un Golden Ticket, un copón dorado En donde podías ganarte los cuatro Funkos Que era lo que la mayoría de la gente queríamos Yo aquí estuve haciendo una medición con figuras Funko que tengo por aquí Y creo que esta no va a ser una de las ganadoras Porque aunque bien si caben, miren hay muy poco espacio Aquí en los lados no creo que mandaran las cuatro figuras Funko tan ajustadas Además que aquí en la etiqueta que viene acá arriba Menciona que son cuatro, tres figuras de 4.5 pulgadas Y una figura de vinil Entonces yo creo que me tocaron de las figuras de Titans Pero pues vamos a abrir esta caja Para ver que tal Que tal está Espero no haberme arrepentido Si no me equivoco Esta caja me costó como 30 dólares Más el envío Está un poquito cara Pero como me gustan mucho las figuras de vinil En especial los Funkos Quise arriesgarme Y pues bueno, vamos a ver Efectivamente me tocaron Este, de las otras figuras Aquí ya estoy viendo que hay una de Doctor Who Estoy viendo un Funko que no sé cuál sea Eso me gusta Me gusta quedarme con la duda Con la intriga Estoy viendo un Ecto-1 Que me gusta mucho este Yo en el preview había visto que Que tenían estos Ecto-1 Yo esperaba ganarme un Ecto-1 Y por ahí vi que había figuras de Breaking Bad Aquí ya estoy leyendo que es Breaking Bad Espero que ustedes lo alcancen a ver Creo que estaba padre la de Walter White Pero, o Heisenberg Estaba más padre ya vestido como Heisenberg Pero la que me gustó más de lo que yo vi Era la de Saul Goodman Entonces, este, pues bueno Vamos a ver con cuál empezamos Vamos a empezar con la que menos me gusta Menos me llama la atención Que es esta de acá Y miren, lo primero que estoy viendo Es que dice que es Vamos a quitar la caja Para poder tener más espacio Y mostrar Miren, aquí dice BBC Doctor Who Y dice que es una figura exclusiva De NerdBlog Espero que ahí lo puedan apreciar Miren, ahí está Vamos a esperar a que la cámara enfoque un poquito mejor Ahí está NerdBlog Exclusive Titans Vinyl Figures Espero que se pronuncie así Si no, corrijanme Y bueno, antes de ver la figura Vamos a continuar viendo la caja No quiero saber cuál me toca Aquí dice A Multiverse of Figures to Collect Este, un multiuniverso Entiendo yo De figuras para coleccionar Aquí viene el décimo Y el onceavo Doctor Que de estos dos Me llama más la atención Este de acá Es una serie que yo no he visto La intenté ver Pero me aburrió mucho El primer capítulo Y ya De plano decidí no verla Quizás después de una segunda oportunidad Pero Por lo pronto No me llama la atención Hay muchas series Mucho más Este Llamativas Para mí en lo personal Y pues bueno Aquí está otra vez Doctor Who La marca Miren Aquí se ven otras figuras Y está esta Que es Tardis Si no me equivoco Que se llama Que también estaría padre Tener una de esas Y dice Doctor Who 6.5 pulgadas Titans Este El detalle son Cuatro figuras para coleccionar Ahí lo voy a acercar Para que lo puedan leer conmigo Contiene una figura Exhibida Es de 6.5 Este Básicamente eso dice Ah y miren Acá están las otras dos Que pueden salir Weeping Angel Se llama Y Tardis Me gustaría Tardis O el otro doctor Que les dije Vamos a ver Cuán nos tocó Cuál es este Ah caray Este trae lentes Es el décimo Ok es el décimo Aquí este es el décimo Pero Acá trae lentes Y acá no Y aquí tiene Este Un traje azul Y acá no está El traje azul Es uno Café con rayas Azules Me imagino Que es por eso De Este Que les mencionaba De que es una edición especial Para Nerdblog Por eso cambia la La ropa Y pues bueno Nada más lo voy a mostrar De esta forma Este es posible Que si ustedes me lo piden Ya después esté haciendo El unboxing De estas figuras En particular Que me salen dentro De De cada una De las cajas sorpresa Porque si no Me voy a tardar mucho Y me faltan Varias figuras Por abrir Ahora bien Vamos a ver Con cuál seguimos El Funko Lo dejamos para el último Vamos a abrir el lecto Que es el que más Me llamó la atención Aquí se acaba de caer Una tarjetita Vamos a ver Que dice esta tarjetita Dice Chirpunch Nuevos diseños Como estos Cada 24 horas Por solo 10 dólares Aquí hay una Una playera Que está padre El Link Diciendo Dude I'm not Zelda Amigo yo no soy Zelda Muchos le dicen Zelda A Link Y bueno Acá dice Este Recibe Un Un paquete Misterioso Lleno de De juguetes Nerds Coleccionables Y ropa Cada mes Por 20 dólares Por mes Entonces si La caja me costó 20 dólares Más El 10 del envío Es lo que me costó Y aquí viene un ejemplo De lo que Lo que viene en la caja Y aquí te da la oportunidad De Este Recibir un 25% En tu primera compra Lo cual está muy padre Y bueno Vamos a A ver ahora El Ecto 1 Que se ve Genial Me gusta mucho Yo la verdad Lo vi en las fotos Y lo quería Pero me lo imaginaba Más grande Similar a A la figura De Funko Pop Es muy pequeño Pero creo que está Muy bien hecho Me gusta Bastante El diseño Se ve muy Muy padre Y pues bueno Déjenme sus comentarios Si quieren que Que abra estas figuras Para mostrarlas En este canal Y pues vamos a Seguir viendo La caja De este lado Viene el doctor Peter Beckman Slimer Que lo conocemos En latinoamerica Como pegajoso Stance Aquí está Este logotipo clásico De los cazafantasmas Y aquí se ve Todo el líquido Que normalmente Cae de pegajoso Y por el reverso Se ve Este un tipo No sé Tipo mapa Una imagen En 3D O en 2D No sé De Ecto 1 Se ve padre Me gusta mucho El diseño De estas cajas Ahorita que vi La de Doctor Who Y esta Está muy padre Se me hace original Me gusta que sean Diferentes Muy diferentes A las Funko Para que no No sea pan Con lo mismo Me gusta que no Se hayan copiado Y bueno Básicamente es esto Y aquí también dice Nerdblock Exclusive Es una exclusiva De Nerdblock Pues bueno Vamos a ver ahora Con cual seguimos Les dije que dejábamos Al ultimo La de El Funko Ah ya vi cual es Ya vi el Funko Que es Quería quedarme con la duda Ya lo vi No les voy a decir A ustedes si los dejo Con la duda Pero Si me gusta Es lo que les puedo decir Y miren Afortunadamente Se me concedió Yo quería tener A este señor Que me encanta Como actúa Nunca antes había visto A su personaje Este En la serie Que hizo Después de Breaking Bad No me gustó Tanto la verdad La actuación Me gustó mucho más En Breaking Bad Pero Vi toda la serie Vi los 10 primeros capítulos Y me encanta Y me encanta La actuación De este señor Y pues bueno Aquí está Breaking Bad Jesse Pinkman Walter White Saul Goodman Aquí está Este De Crystal Chip La marca nuevamente De las figuras Ahí estamos viendo Saul Goodman Me encanta Como hicieron O como recrearon El rostro De Saul Goodman La verdad Para mí se ve Impresionante Me gustó Bastante Este El cuerpo Es lo que no me termina De convencer Están un poquito Están un poquito Raros Pero la verdad Con esta cara De Saul Goodman Para mí Está excelente Del otro lado Trae los mismos personajes Entonces creo que Solo son Son cuatro Y por atrás Si viene la imagen De Heisenberg Listo amigos Ya estoy de vuelta Una disculpa Porque se me cortó El video Ya que La memoria Se había agotado De la cámara Pero pues bueno Aquí estamos De nueva cuenta Les estaba mostrando A Heisenberg Les platicaba Que tiene cabeza Articulada Vemos aquí El cuerpo Muy característico De esta marca De Titans Aquí se colecciona Los todos Heisenberg Y un fajo De dinero Pues muy de la mano De lo que fue Heisenberg En la serie De Breaking Bad Les recuerdo Que esta es una Figura Que fue exclusiva De Nerdblock La de Heisenberg También me llamaba La atención Tenerla Pero sin duda Esta era la que yo Más ganas tenía De recibir Voy a Este A mostrarles ahora La última figura Que viene en esta caja Que es Piccolo Es una figura Que casualmente Yo había Reservado Hace poco En una tienda Y al momento De ir por ella Decidí Este Cambiar y escogí Otros Funkos Pero esta Era una de las Que yo próximamente Iba a comprar Entonces estoy muy contento De que me haya salido Piccolo Es la número 11 Aquí vemos atrás Los personajes Que forman parte De esta colección De Dragon Ball Z El primero es Goku Que yo tengo Por aquí Vamos a ver Si se puede apreciar Ahí está Atrás de Mash Miren Ahí está Es Goku Edición especial De De Hot Topic Este Esa es la primera Viene Vegeta Viene Piccolo Que es el que ahora me salió Frieza Perfect Cell Y Super Saiyajin Goku Estas son las figuras Que forman parte De la serie De Dragon Ball Z En las figuras De Funko Pop Me gusta mucho Esta de Piccolo Definitivamente La voy a dejar En mi colección Y pues bueno Vamos a juntar Aquí todas las figuras Que nos salieron Este Nos salió El Doctor Who Yo ahorita ya chequé En Ebay Los precios aproximados De estas Titans Porque no es algo Que sea muy común Que se venda Aquí en México Y pues bueno Este Saul Goodman Lo más barato que la vi Era en 100 pesos Más envío Doctor Who estaba En 200 pesos Más envío Este Electo 1 Estaba como en 250 Entonces estamos hablando De que ya son 2 3 4 4 50 Y con Piccolo Que normalmente Está en 250 Estamos hablando De que ya sube A 700 pesos El valor Que viene En esta caja De vinil Palusa Y a mi Me salió Aproximadamente En 650 pesos Ya con envío Aquí a A México Entonces yo creo Que vale la pena Este Digo Esos son los precios Más bajos Obviamente Este lo Lo venden Algunos Hasta en 200 pesos Este está en 300 Este está en 400 pesos Etcétera Pero yo creo Que vale la pena Les recuerdo Que esta caja Que abrí El día de hoy De vinil palusa Es una edición especial Que sacó la gente De Nerdblock No es Algo que Que sea una caja De suscripción mensual Que la puedan pedir En cualquier momento No sé cuántas veces La saquen al año Si sea una vez O la saquen dos O tres veces Yo la vi Este me pareció Una buena oportunidad De conocer A Nerdblock Sobre todo Con figuras de vinil Que es algo Que a mi en lo personal Me gusta mucho Aproveché Esa oportunidad Y pues yo les digo Estoy muy conforme Estoy satisfecho Vale la pena Y aprovechando Que ellos me mandaron Por aquí un cupón De un 25% De descuento Yo creo que voy a ordenar Una caja de ellos Con varios coleccionables Para ver que tal Me toca Y pues ya la estaremos Viendo en el canal Pues bueno amigos Este fue el primer unboxing De este nuevo canal Que se llama Kinderbox Espero que les guste Por favor no olviden Suscribirse Si siguen mis videos En Kinder Collector Pues es un canal Completamente diferente Allá manejo Un contenido muy muy variado Abrimos bastantes cosas Entonces pues Denle like A este video Suscríbanse A este nuevo canal Y pues déjenme Sus comentarios Para ver que les parece Y estén el pendiente Porque ya vienen Muchas cajas sorpresa Más en los siguientes videos En los siguientes videos Perdón Nos vemos pronto Hasta luego